El Santuario Señor de los Milagros está ubicado a orillas del río Daule y fue construido por primera vez a fines del siglo XVI, en homenaje al Cristo que tomó el color del esclavo negro en señal de solidaridad. El templo constituye una ferviente demostración de la fe cristiana católica, cuya tradición ha trascendido las fronteras nacionales y se mantiene hasta la actualidad. El Santuario Señor de los Milagros celebra sus fiestas patronales los días 13 y 14 de septiembre de cada año, en donde miles de fieles devotos asisten en romería hasta la Villa de Daule, para dar fe y testimonio de la devoción del Cristo Negro de Daule. La procesión fluvial, que es una romería náutica por las aguas del río, desde la cabecera cantonal hasta el recinto naupe, es una tradición que se ha rescatado y se la viene realizando desde hace ocho años. En la administración del gobierno municipal, a través de su alcalde, don Pedro Salazar Barzola, se han realizado obras que han convertido a Daule en una bella ciudad, con la mayoría de sus calles pavimentadas con hormigón rígido, y hoy ha comenzado la construcción del malecón sur en su primera fase, que contempla la regeneración de la zona donde está ubicado el santuario. Esta obra contribuirá a mejorar el ornato de la urbe que ostenta con orgullo el título de Capital Arrocera del Ecuador. 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 Capital Arrocera del Ecuador.